Hola, yo soy Efectes Clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy me tocó desbaratar la impresora 3D. Aquí, bueno, ahorita se las muestro. Estoy... ¿Qué es lo que pasa? Ahora, le voy a colocar unos compensadores, ya, para que las impresiones dejen de tener este efecto. Si ven un efecto que es como un tramado horizontal. Bueno, eso se da porque estas impresoras se mueven en el eje Z con un tornillo. Ahorita se los muestro. Ese tornillo es el que causa que este tramado surja. Para eso, imprimí dos compensadores, que son estos. Estos dos compensadores. Y con esos dos compensadores voy a tratar de corregir el problema. Según lo que vi. Entonces, les voy a mostrar cuál es bien el problema con la cámara frontal del celular, que es más... Con la cámara trasera del celular, que es más... Que tiene más resolución. Bueno, aquí está la impresora. La tengo desarmada, ya. Y estos compensadores se colocan en esta parte. Se colocarían así. Ya mandé a traer unas tuercas, que son las que entran en este tornillo, que es el eje Z. Entonces, irían acá. Son tuercas M8. O sea, 5 dieciséis agos. Y esto iría algo como así. Me encajaría acá. Y... Este eje va aquí. Y funcionaría así. Ya. Y ahí iría montado esto. Entonces... Con eso... Podríamos evitar... Este... Este tramado. Que tiene la impresora. Ya... Cuando... Termine de hacerlo. Entonces, termino de grabar el video. Y... Les muestro a ver cómo funciona la impresión. No... ¿Verdad? Es radiation. No... 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 bueno aquí vemos la diferencia entre una impresión y la otra vemos que la más pequeña no tiene el tramado de la más grande y eso es gracias a los compensadores de hecho aquí estamos imprimiendo una pequeña taza de Stormtrooper y está quedando muy bien claro que aquí no se puede hacer focus pero está quedando con detalles y toda la pequeña taza entonces los compensadores si sirven yo creo que mañana les explico bien cómo funcionan los compensadores para los que tengan este tipo de impresoras puedan hacer este ajuste con esto cierro el 365 de hoy no olviden suscribirse al canal compartir dar like ya tengo en mi poder el Fino X5 para hacer la comparativa con el Fino Q1 el review y pues su respectivo unboxing yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao